Hola, mi nombre es Camila Figueroa, tengo 20 años, estoy estudiando Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Central. Estoy en mi noveno semestre. Actualmente estoy cursando mi especialización en Marketing Digital y voy en mi primer trimestre. Bueno, en cuanto a mi experiencia laboral ha sido muy poca, ya que solamente he tenido la fortuna de compartir con un medio regional llamado Fusa TV, es un medio audiovisual de Fusa Gasugá, en donde me he desempeñado en labores como Cámara, entre otras. Y como también he tenido la oportunidad de ayudar en la ferretería de mis papás. Bueno, y para finalizar, lo que esperé de la especialización es básicamente aprender mucho el manejo de redes sociales, el manejo de estrategias publicitarias, aprender a posicionar una marca y dar un mejor manejo al público para tener muchas interacciones.